Un día súper lleno de la gracia del favor, orando en todo tiempo, te quiero bendecir este día y declarar la gloria del Señor sobre ti. El cabot, su presencia, que trae paz, que te unge desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies y te renueva. Hoy proclamo una unción fresca para que puedas hablar con autoridad, con gobierno, con amor. Hoy proclamo sobre tus manos las manos de Jesús para que puedas acariciar con amor. Hoy proclamo que la sangre de Cristo te cubre desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies y pongo colirio en tus ojos para poder ver con claridad. Que el Espíritu de Dios abra tus oídos para escuchar su dulce voz, sólo la voz de Él, escúchala, escucha su voz y camina bajo su presencia. Dios está obrando de la mejor manera para ti, para tu familia y para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para tu vida y para la familia que Dios te ha dado. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. El Señor está en medio de tu campamento, de tu casa, de tu empresa, de todo lo que Él te ha dado. Y Él es un guerrero victorioso, Él no tiene derrota, en Él está la victoria. Él se deleita en medio de ti y te renueva con su amor. Sientes que tus fuerzas se han perdido? Deja que el Espíritu de Dios te renueve en este día para que puedas seguir caminando en sus fuerzas, no en las tuyas. Y entonces te alegras con cánticos, con cánticos de liberación. El Señor está obrando, entregale todas las cosas en este día. Despójate de todo peso, entreguémosle todas nuestras cargas a Él, porque Él sabe sustentarnos, sostenernos y guiarnos hacia la fuente de la vida y hacia la meta, que es nuestra victoria. Hoy proclamamos sobre ti y sobre las naciones de la tierra, sobre las familias, el pueblo de Dios, dondequiera que se encuentren, una unción fresca del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.